Buenos días, aguamigas. Aquí, cada día, charlamos y tejemos. Sí, estamos terminando el cojín. Tengo unas ganas de verlo terminado. Bueno, no os lo podéis imaginar. Bueno, sí, las mismas que tenéis vosotros de terminarlo ya y de hacer otra cosa. Bueno, después viene el antifaz, pero bueno, no pasará nada. ¿Qué os quería decir? Ah, bueno, esto. Cojín. A ver si lo terminamos hoy. Va, ¿nos ponemos ya? ¿Nos ponemos ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! Graba, sí, graba. ¿Ves qué bien? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde? ¡Oh! Uy, va, perdonad el viaje. Sí, es que ya está. Cuatro puntos y una disminución. Son tres puntos y una disminución. ¡Ya está! Vamos a hacer el cuatro puntos y una disminución. Oye, va, que lo terminamos. Lo tenemos que rellenar, ¿eh? Lo tenemos que rellenar. Me lo voy a llevar. A ver, os explico, os cuento, os digo. Empezamos. Así. Tengo ganas de saber la cantidad de algodón que lleva. ¿Vale? Por lo tanto, aquí. Por lo tanto, en cuanto esté terminadete, terminado de tejer y que solo nos quede rellenar, me lo voy a llevar arriba un momentini y lo voy a pesar. Cuatro, ¿eh? Estamos en cuatro. Cuatro puntos y una disminución. Sí, para saber la cantidad de relleno que lleva, que más o menos ya lo estáis viendo. Se ha llevado de la parte gris el ovillo entero. Por lo tanto, cien gramos. ¡Uy! Perdónad. Dos, tres, cuatro. Disminución. Un, dos, tres. Me falta uno. ¡Uy! Me había despistado. Al contar gramos voy a tener que volver a poner el trastecito. Pero... Sí, porque si no... Sí. Bueno, pues esto que os decía. De la parte gris se ha llevado cien gramos. De la parte roja... Veis que se está terminando el ovillo. Yo creo que unos 75 gramos también se habrá llevado, ¿eh? Tranquilísimamente. Pongo este marcador para que de vez en cuando me haga de guía, ¿eh? Sí. No para otra cosa. Yo creo que en total habremos gastado unos 200 gramos de material. Sí. Vosotras que ya lo tenéis hecho, decidme lo que os ha... de esto. Lo que... lo que habéis gastado de material. Yo ya os digo, aproximadamente creo que van a ser unos 200 gramos de material. A ver... Lleva blanco... igual es hasta más de 200 gramos. Dos... a ver... Uy, es que ahora ya es incómodo. No sé cómo ponerlo. Las patitas... Imaginaros, si ahora es incómodo, ¿cómo lo vamos a cerrar? Yo creo que lo voy a tener que cerrar... Ya está, ya me he despistado. Yo no sé cuántos llevo. Dos, tres, cuatro. Disminución. Un, dos, tres. Me falta el cuatro. Pues sí. No sé si vamos... Sí, cómo lo voy a hacer cuando esté relleno. ¿No veis lo incómodo que es? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Igual los últimos puntos los tenéis que hacer vosotras. O sea, creerme que los hago. Y... Y... Y hacerlos yo por mi cuenta. No lo sé. Es que... De verdad, ¿eh? Uh... Por favor. Pero... Tengo muchas ganas. Bueno, cuando terminemos... A ver, que sepáis. Cuando terminemos el cojín, le quedará todavía los bordados, le quedará todavía orejitas. Que le voy a poner... Sí. Le voy a poner un barret. ¿Cómo se dice? Uy, siempre me pasa lo mismo. Un sombrero ahora. Le voy a poner un sombrero. Es decir, esto rojo que estamos tejiendo es el sombrero. Pero le voy a hacer el... Ya llevo tres, cuatro, sí. Le voy a hacer la visera del sombrero también. Sí, ya puestos, hija mía. Lo vamos a terminar bonito. Y no sé si, además de la visera del sombrero, no sé si además le voy a poner... Ay, mañana os lo voy a decir, ¿eh? Orejitas. Sí. No lo sé esto. Estoy dudando. Manos. También estoy dudando si le ponemos manos. Bueno, manos. Manitas. Yo creo que le van a quedar bonitas. Pero tengo pocas ganas de hacerlas y además las tengo que hacer o rojas o negras o blancas. Porque ya lo sabéis, ¿no? Que se me ha terminado el gris. Reinas. Se me ha terminado el gris, decía. Además del gris, también se me ha terminado la memoria de la cámara. Y ahora, pues no sé por dónde... Ahora no sé por dónde voy en general, ¿eh? Llevo dos... Esta es la que hace tres. Pues no sé dónde estoy, ni... Bueno, bueno, yo sí sé dónde estoy. Estoy en mi casa y estoy grabando. Pero creo que os habéis perdido mucho trozo. Sí, porque... Bueno, hemos empezado... Tampoco... Tampoco me lo puedo decir rápidamente, ¿eh? Hemos empezado con cuatro puntos y una disminución. Y ahora estoy haciendo... Estoy a la mitad de la vuelta de tres puntos y una disminución. Os decía todo el rato, claro. Os estaba diciendo, o sea, me había terminado el gris y que aproximadamente creo que son 200 gramos. Pues os estaba diciendo que era el gritis hit de la temporada. Los hilos sinfonía de mi tiendita. Os estaba diciendo un montón de cosas súper chulis. Hijas, hijas. Y va... Claro. No había vaciado la memoria desde hacía... Claro. Desde que grabé toda la cantidad y la caterva de vídeos que grabé para haceros eso del blog. Que ha durado tres días, ¿eh? Madre de la muerte hermosa. Bueno, pues reinas. No sé si ya lo he dicho o no lo he dicho. O sea, si se ha quedado grabado o no se ha quedado grabado. Pero yo ahora voy a subir... Otro corte, ¿no? Vendrá de aquí en el día de hoy. Voy a subir, voy a pesar lo que... Lo que... Lo que ocupa todo esto para saber la cantidad de... De... Material que se va a llevar. Y voy a coger también más... ¿Cómo se llame esto? Más relleno. ¡Uy! Son las ocho en punto. Para. Mirad. Y no para. Ahora. Ha parado. Ha parado. Pues esto. Sí. Creo que voy a necesitar muchísimo más relleno. ¿Qué ha pasado aquí? Voy a necesitar muchísimo más relleno. ¡Hala! Listo. Ya paro aquí. Porque 200 gramos se van a venir seguros. Aquí tengo unos 75 gramos aproximadamente, creo. Y ahora voy a coger otra bolsa de estas de relleno. Venga, para el dos puntos y un aumento. Hago el primer punto. ¿Qué pasa? Ahora. Hago el primer punto. Le pongo el marcador. Y ahora voluntariamente sí paro la grabación. Y me voy arriba y os digo lo que pesa. Un aproximado, ¿eh? Porque os digo que todavía le falta la viserita. ¿Ves? Una viserita que le vamos a poner aquí. Y le faltan bordarle los ojos y ponerle manos. Que no sé si le voy a poner manos, si le voy a poner más cosas. Me gustaría ponerle también orejas, que son muy chulas. No lo sé, ya veremos. Ahora vuelvo y os cuento. Ya vuelvo a estar aquí. Ya lo he pesado. Lo he pesado así. Y así me hacía 215 gramos. Así, 215 gramos, ¿vale? Y luego lo he pesado con esto, 240. Es decir, que me quedan todavía 25... Bueno, o todavía o solo 25 gramos de este Sinfonía Granate. Yo no sé, le llaman Granate, pero para mí... Bueno, es igual. Para mí no es Granate. Bueno, ¿a dónde voy? Vamos a hacer... ¿Qué hago? ¿Lo rellenamos ya? Lo rellenamos ya, eh. Que el hueco es pequeñito. Venga, va. ¡Qué ganas de empezar ya a rellenarlo! Me está entrando un calor, por eso. ¿Un calor? ¿Un calor de ver tanto relleno? Pero claro, ¿y esto cómo lo hacemos? A ver si no me va a caber la mano. Ah, sí. Sí que me va a caber. Me había asustado. Que os quepa la mano porque tenéis que llegar muy abajo. Claro, aquí relleno. Relleno le va a caber. Me he traído una bolsa llenita, llenita. Mis bolsas de... Bueno, ahora voy a hacer propaganda. Tú, como tengo tiempo. Mis bolsas de la tiendita son de 100 gramos. Y me he traído una bolsa entera. No la he cerrado. Pero bueno, ¿para qué la voy a cerrar? Si la voy a abrir ahora con vosotros. O sea, la voy a usar toda hora. Pues me he traído una bolsa entera. Y tenía aquí tres cuartos de bolsa. Yo creo que con 175 gramos de relleno... Ya estará, ¿eh? Ya estará. Mira, mira, venga. Claro, y es que no sé si vosotros veis nada. Yo aquí veo mucho relleno. Mucho. Y que no baja. Así, hombre. Rellena la patita. Ahora sabremos lo torcida que me queda la pata. ¿Os acordáis que hice la pata torcida? Mira, todavía me queda esto por... Que no lo veis, claro. No os llega. No os llega. Uy, tendría que haber puesto hoy el... El ojo... La otra lente. La otra lente. Uy. Por Dios, con el calor que tengo. Y tocar tanto relleno. Pero bueno, quedará bonito, va. Estoy hoy de un... De un así... De un... Negativo. Venga, que jica. Que jica. Uy, ¿qué os voy a decir entre tanto? ¿Está grabando? Sí. Venga, voy a poner un poco en el otro lado ya. Porque si no... Que Carmen, de Compunto y a lo loco, ya nos ha hecho el vestidito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, es el canesú de... Ay, que no me llega para esto. El canesú de ganchillo y luego el vestido de... Mañana lo diré. De tejido, de tela. Y me ha hecho una gracia cuando lo vi. Digo, ay, mira. Hace unos días en el... ¿Qué me estabais escuchando? Perdonad. Digo, ay, mira. Eso. Hace unos días en el grupo de Aguamigas este de Facebook, hablábamos del vestidito de Marta de Blue. Sí, que nos gustaba a todas mucho y qué tal. Y mira, pues nos gustaba a todas mucho, pues ya nuestro Agunenuco tiene el vestidito de... Bueno, un vestido parecido al de Blue. Me hizo mucha gracia. Lo encontré muy simpático. Sí. ¡Hala, venga, relleno, hija! Ah, pues no queda tan mal tampoco. Creía que se vería mucho más. Uf, todavía queda por rellenar, ¿eh? Podéis estar tranquilas que aquí vamos a estar rellenando y rellenando. Igual todo el rato que queda, ¿eh? ¿Cuánto rato llevamos aquí metiendo relleno? Y vamos, y pa' rato. Claro, está muy fofo. Muy fofo esto. Muy fofo. No sé si lo quiero duro o si lo quiero fofo. Ahora dudo. Ahora estoy así como dudando. Dudando, bye. Uy. Sí. No tengo idea de cómo... De cómo de duro o poco duro lo quiero. Pero bueno, lo que sí sé es que se me están terminando los primeros 100 gramos de relleno. Bueno, sí. De aquí abajo le falta mucho. Es que claro. Es que claro. Es tan gordote. Es tan grande. Voy a... Voy a... Tímenos 100 gramos. Liquidados. Bueno, con este y este. Bueno, igual son más, ¿eh? Porque era una bolsa que tenía abierta. Y sin pesar. Pero bueno, ya lo voy a volver a pesar. Sé que pesaba 200... Eh... Que quedaban boñitos. Que quedaban bultitos. Esto es falta de relleno, ¿eh? Esto. Esto aquí. ¿Veis? Aquí quedan todo de bultos. Y historias. Esperad. Sí, todo esto es que le falta mullición. Que sea más mullidito. Claro, tiene que quedar para arriba esto. Ves, ya está. 100 gramos lleva de relleno. Y ahora toca el otro lado. Imaginaros. Imaginaros. ¿Ves? Venga. No estáis viendo lo que pasa. Ves, todo esto está arrugadito. Pero se le va metiendo relleno. Y luego esto, ¿cómo lo cierro? ¿Qué no ves que no quepo? Lo estoy aplachurrando contra mi... Ay, 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 ay. Shh. Aquí pasa. Aquí que me lleva... Es... Escondido el... Ay, 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 ay. Ay, que la he liado parda. Ay, ay, ay. Que tengo que quitar el relleno. Había puesto el hilo aquí dentro. Claro, no cabemos. No cabemos. Y esto, ¿cómo lo quito de aquí? Mirad que el nudo se me ha hecho. ¡Ah! ¿Qué? A ver, por un lado contenta porque sé que ya estamos terminándolo de verdad. Por otro lado, hijas mías, qué cosa más grande que hemos hecho. Qué cosa más grandota. Venga, vamos a seguir rellenando. Vamos a seguir rellenando. Claro, tiene que quedar levantadito para que podamos apoyar la cabeza. Por Dios, no estoy viendo, ¿eh? Espera, giro por aquí. ¿Ves? Aquí. Venga a meterle. Venga. Y aquí también. Y ves, las arruguitas se van marchando. Pero, guau, ¿eh, reinas? Guau la de relleno que lleva esto. Queda bastante bien, ¿no? Ahora me lo voy a probar. ¿Qué hora es? Llevamos ocho minutos rellenando. Ocho minutos, ¿eh? Y todavía la de relleno que nos queda. Bueno, tampoco tanto ahora ya, ¿eh? Mirad el agujerete. Es que, claro, os diría que es agujerete, pero que no os lo puedo enseñar. ¿Ves todavía por aquí? A ver. Quieta, quieta. Así. Venga, venga, más relleno. ¿Ves? Para que se le vayan estas arruguitas. No sé si las veis, si las apreciáis. Todo esto es que le falta relleno. Así, así. Claro, yo las estoy haciendo como buenamente puedo, hija mía. Desde el revés para adelante. ¡Qué grande es, eh! ¡Qué grandote! Y aquí, venga. Ya estamos empezando a disimularle los... Las estas. ¿Ves? ¡Mah! Estoy sudando. ¡Oh! Se me ha terminado el relleno. Ya no tengo más. ¡Mah! Y ya no tengo más relleno. A ver cómo queda. No, no, tengo que subir otra vez a buscar más relleno. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Bueno, de momento... De momento yo lo dejo así. Bueno, no tengo más. Entre otras cosas. ¿Visto? ¡Qué chulo! ¡Qué bien queda! Es un poquito de aquí. Le falta todavía un poquito, ¿ves? Las arruguitas estas. ¡Uf! ¡Qué calor! Voy a mirar si tengo un poquito más de relleno por aquí, pero creo que no. Bueno, puedo... Ya la estaba volviendo a liar. Puedo empezar a cerrarlo. Sí, ahora vete tú a saber cómo tejo yo con el espacio que tengo. ¡Que no quepo! ¡No quepo! ¿Cómo voy a tejer? A ver, lo pongo para aquí. ¡No quepo! A ver, tengo que hacer dos puntos y una disminución. No tengo ni idea de cómo hacerlo. A ver, así. ¡Así no lo veo! ¡Uy, reinas! Esto lo voy a... Esto... Así, pero así. Queda un churro patatero. Media manga y manga entero. Bueno, mangotero, ya lo sé, pero yo le llamo manga entero. ¡Uy! No sé cómo hacerlo. Bueno, me veis aquí. Súper cerquita, pero... ¡Madre del amor hermoso! Esto no lo puedo... Esto lo tengo que cerrar fuera de cámaras. ¿No lo veis? ¿Qué no? ¡Uy! ¡Qué incomodidad! He hecho un punto solo, ¿eh? Y ahora voy a hacer el segundo. Ya voy a ponerle el marcador, pero... ¡Ay! ¿Y por qué le he quitado el marcador? Creo que ya tenía puesto el primer punto. ¡Ay! No lo sé. Me he cansado. ¿Ves? Dos puntos. Le vuelvo a meter el marcador. No sé dónde. Aquí, creo. ¡Uy, reinas! Esto es muy chungo, ¿eh? ¡Muy chungo! Claro, como va Prieto... ¡Dis! ¡Uh! No lo veo yo esto, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! Y además, los puntos súper abiertos... No lo veo yo esto, ¿eh? No lo estoy viendo nada. Nada de nada. ¡Ah! ¿Sabes qué? Como no lo veo... Tiro de aquí. Ahora os lo cuento. Ahora os lo cuento. Esto lo apartamos. Y ya veréis. Yo, solución es, Esther. Así, chimpun. Sí. Sí, sí, sí. Esto lo aparto. Y voy a hacer un anillo mágico aquí. De ocho puntos. ¡Uy! Qué feliz que voy a ser. Sí. Porque me estoy poniendo muy nerviosa. Y me saldría un churro patatero. Que sí es cierto que me puede salir un churro patatero. Pero me va a salir un churro distinto. Y ya está. Y le voy a hacer un aplique. Sí. Y ya está. Porque si no, me voy a poner demasiado nerviosa. Sí, porque esto no lo cierro yo. Ni vamos. Ni en tres días. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué calor tengo! Un, dos, tres, cinco, siete. ¡Uy! Que no voy a tener para tirar. Y ocho. ¿Qué estoy haciendo? Vosotros si queréis seguir. Si lo más lógico es seguir. Porque es que es de cajón. Es seguir cerrando, seguir cerrando. Pero hijas, es un calvario. Un calvario para mí. Entonces, ¿qué hago? Estoy haciendo lo que tocaría. Es decir, tocaría dos puntos y una disminución. Tocaría un punto y una disminución. Tocaría todo disminuciones. Y luego ya se había terminado. Vale. Pues lo estoy haciendo al revés. Claro. Y no pienso. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, lo estoy haciendo al revés. Ya veréis la diferencia. Es el relleno. Seis, siete, ocho. Ahora nueve y diez. ¿Estáis entendiendo lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una pieza que me ocupe el mismo espacio que tengo aquí para tapar. Y la voy a poner. Y ya está. Creo que me falta, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Pues sí, me falta uno. Este es el último. ¿Veis? Estoy empezando por abajo. Ahora os lo enseño. El quince que se repite y el dieciséis. ¿Veis? Me queda un agujero muy grande. Pero lo he hecho queriendo. Porque así me es más cómodo. Como son ocho puntos. Venga. Os explico lo que estoy haciendo. Si es que... Es que es que... A ver, reinas mías. He hecho este. ¿Vale? He hecho... Este me lo voy a saltar. Porque veis, queda bien cerradito. He hecho este. También he hecho este. Y ahora voy a llegar a veinticuatro. Haciendo un punto y un aumento. ¿Habéis visto qué guay? Pues chimpún. Así me lo guiso. Así me lo aso. Uy, uy, uy. Y qué co... Por favor, que... Mirad, me he puesto muy nerviosa. Muy nerviosa entre otras cosas. Porque debe ser tardísimo. Y yo a las ocho y media debería ya estar finiquita, arregla, preparadísima. Y no es el caso. No va a ser el caso. Porque deben ser ahora las ocho y diez, una cosa así. Y todavía quiero terminarlo esto. Quiero terminarlo. Lo tengo clarísimo. Sí. Uy, reinas, qué calor. ¿Estoy? ¿Estoy sudada? No sé si de subir y bajar escaleras de los nervios que... No sé, estoy... Por aquí se llama anguniosa. Sí. Me junto una pierna con la otra. Es decir, cruzo las piernas. Y al segundo, como que me resbalan del sudor. Me pasa muy poco a menudo esto. Pero hoy me está pasando. Y ya me explicarás. Son las ocho de la mañana. El calor que vamos a tener que aguantar durante el día de hoy no os lo voy a explicar. Ay, por Dios. A ver. Claro, se lía un poquito. Se lía un poquito. Pero no pasa nada. Venga, me queda solo el aumento. Voy a quitar el marcador. ¿Ya habéis visto? Qué rápido le voy a terminar el cachirulo. Es posible que le quede un churro pelotero. Venga, media manga, mango, pero hijas. Más cómodo para mí. Y ya está. Y lo he decidido que iba así. Imaginaros, ya estoy haciendo las dos puntos y el aumento, lo que sería dos puntos y disminución, que es por donde, porque este ya lo hemos hecho, hemos hecho este y este, que es por donde me tocaría ir. Y no va a quedar, vamos, súper distinto. Uno, dos. Ahora os voy a enseñar. Dos. Y el aumento. Y el aumento. Claro, como, si es verdad que son vueltas de ocho, o sea que empezamos en ocho, son ocho grupos. Dos, y no son seis, pero ya veréis la diferencia. No hubiese que, bueno, no hubiésemos terminado. Hoy estoy muy, 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 muy enganchada, ¿eh? No termino una frase. Oh, no sé yo si este vídeo lo voy a subir, ¿eh? Os voy a decir, ya lo he hecho. Y ya está. Sí, no sé lo que voy a hacer, ¿eh? Bueno, yo lo voy a subir. Sí, pero entiendo que este vídeo no lo vais a ver. Qué poca propaganda me estoy haciendo con este vídeo. Bueno, reinas, lo siento, ¿me queréis? Me, me... ¿Cómo es? Me ha superado la situación. Sí, el rollo este, que no me cabe en el espacio que tengo destinado para tejer, es muy heavy, ¿eh? Que no me quepa. Es muy heavy. Venga, y los últimos tres puntitos que nos quedan son uno, quito, ¿eh? Dos puntos y una, un aumento, ¿vale? Y ahora veréis que en este espacio es el mismo que este espacio. ¡Os fijáis! Es que claro, no os puedo ni enseñar. Os fijáis, esto no lo puedo juntar de ninguna de las maneras. Voy a seguir haciendo un poquito de vueltas más. Oye, paramos el vídeo aquí. Sí, voy a seguir haciendo un poquito de vueltas más para cerrarlo con una aguja, esto, ¿eh? Sí, porque teóricamente, ya veis como los puntos se hacen en... Ay, perdón, que no veis nada. ¿Veis como los puntos van de tirantes? Esto no me gusta. Quedan demasiado tirantes y se verían demasiados agujeros. Pues prefiero hacerlo de esta manera, ¿vale? Ya lo podía haber hecho desde aquí, pero soy así de garrulita y lo vamos a hacer al final. Ahora me vengo con esto en el cuello. Ya veréis qué guay. Quito el marcador porque ya no tiene sentido. Y me vengo con esto en el cuello. Estoy sudada. ¿Qué, qué? ¿Qué despiporre de día? 20 minutos. Oye, pues sí que es cómodo, ¿eh? ¡Ay! 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 Apoyado contra la pared. ¡Ay! ¡Qué me... ¡Ay! ¡Me encanta! Buenas noches. ¡Ay! Coge las... ¡Ay! Coge el cuello estupendo. Es grandote. Yo tengo cuello pequeño y además soy de papada, pero... Buenas noches. ¡Qué cómodo! ¡Uy! Los viajes en coche de este verano. ¡Ay! Nos van a venir de lujo. Un poquillo más de relleno en las puntas necesita todavía. Pero ya le vamos a poner... Por aquí atrás está súper rellenito. Me gusta mucho. ¡Ja, ja, ja! Es que es tan grande. No me cabe en ningún sitio. No os... ¡Ay! ¡Calla! No os lo puedo enseñar de otra manera, pero es enorme. ¿No lo veis? Claro. Fijaros. Fijaros. Es súper grandote. No me cabe. Y me he puesto nerviosa. Y me doy cacabidio. Cacabidio. Pero es igual. Mirad. Además tiene la forma esta. ¿Veis? Esta forma. Que es más estrecho de aquí y de aquí. Se levanta por... ¡Oh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Reinas mías. Os quiero mucho. Qué bien que vosotras me queréis, pero... Me ha quedado un churro de vidrio, ¿eh? Este... Un churro. No es de los mejores. No, 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 no. ¿Os he dicho que no? Pues no. Y ya está. Y os quiero mucho. Y muchos besos. Y chimpudón. Maña, será otro día, hijas. No tiene... Siempre hay que ser épico. ¡Hoy! No lo es. Besos. Disfrutad. Te lo digo.